Lloviendo está y a través de la lluvia Hay un triste adiós y un amor termina Mis lágrimas no miras, la lluvia las confunde Y aunque yo estoy llorando, por mí no te preocupes Te vas amor, adiós, vida mía Te llevas contigo, toda el alma mía Llenaste de recuerdos, a la ciudad entera Para que de tristeza, poco a poco yo muera Lloviendo está y por eso es que no ves mis lágrimas Las mismas que te seguirán a donde vayas Y aunque yo sé que nunca más tú volverás Te esperaré, te esperaré, aunque no vuelvas más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!